Para quienes creen en Jesucristo el 25 de diciembre es la fecha más importante del año. El venerado niño Jesús nació en un establo entre animales y pastores de Belén, un pueblo pobre y humilde. Hasta allí mismo llegaron días más tarde, 6 de enero, los tres sabios reyes magos del oriente, gracias a la indicación de una estrella brillante para rendirle tributo y obsequiarle valiosos presentes. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345 por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. Sin embargo, no fue una festividad oficial de la iglesia porque para la época no se acostumbraba a realizarlas. Lo más importante de todo esto es que la magia de la Navidad se despierta en cada hogar en estas fechas, tal como sucede en la familia Quintero Cala del barrio Monasterio, en la capital comunera. Allí se elaboró un hermoso pesebre con gran significado, unión, armonía y paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!